Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver varias noticias, entre ellas el enfado brutal de Griezmann tras acabar el partido con la Juventus de Turín y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like! Sin más dilación chicos, vamos a ver las declaraciones de Martin de Rohn que ha aludido el interés del Barcelona por él, uno de los jugadores que han sonado como posibles objetivos del Barcelona de cara a mejorar su plantilla, ha sido Martin de Rohn, centrocampista de 29 años del Atalanta. Este futbolista natural de los Países Bajos suma un gol en 10 partidos con el equipo italiano para el que acaba contrato y ha hablado precisamente del reciente interés culé en declaraciones de las que se hace el común de deportivo y comentó el Barcelona. No tengo ningún comentario, estoy concentrado en el Atalanta, estoy bien aquí, la familia está feliz, no pienso en los rumores, afirma el jugador neerlandés. Un interesante objetivo por tanto para el club azulgrana que por ahora no se moja demasiado con respecto a su futuro, por tanto esto es lo que ha comentado el jugador. Vamos a hablar precisamente chicos, hablar de Ronald Koeman y es que el entrenador holandés criticó al Barcelona al final del partido. La imagen que está mostrando el Barcelona a día de hoy es muy preocupante y la derrota frente a la Juventus no ha hecho más que confirmarlo. El Barça ha pasado a ser un equipo que se queda sin ideas cuando el rival sabe cómo plantearse y cierra los espacios, algo que no era común hace unos años. El entrenador Ronald Koeman es el principal señalado tras los últimos dos partidos y si no fuese porque la junta gestora no está en capacidad de destituirlo, su puesto estaría en peligro ahora mismo. Las decisiones de Koeman han sido muy cuestionadas, desde mantenerse firme con el sistema 4-2-3-1 que le funcionó en la selección holandesa, pero que parece castigarlo en el Camp Nou hasta los errores que partido tras partido comete el Barcelona, para los que no ha encontrado soluciones en casi 6 meses de gestión. La situación actual es más que crítica y hará falta mucha actitud, pasión y compromiso para revertir este comienzo de temporada y tener la oportunidad de optar por un título, aunque en este momento parece imposible. Después de la vergonzosa derrota ante la bequia señora, Ronald Koeman atendió a los medios de comunicación y reconoció que hay mucho por mejorar en el Barça, sin embargo, a pesar de las irregularidades, el club ha cumplido con el objetivo de clasificar, ya que han sacado 15 puntos de 18, comentó Lo hemos cumplido, aunque queríamos ser primeros de grupo. Una de las claves para recuperar la mejor versión del equipo, según apuntó Lo Grandes, es que hay que entrar a los partidos con más agresividad, hay que cerrar espacios y hay mucha gente joven. Esto es una lección que debemos aprender, ellos han salido más convencidos. El entrenador Blaugrana reconoció que el partido de ida en Turín evidentemente fue mucho mejor que el del Camp Nou, pero la preparación fue similar, comentó, intento preparar el partido y el equipo, antes del choque hablamos de juntarnos, pero para juntarse hay que ganar duelos uno contra uno y hemos dejado muchos espacios entre líneas. También ha querido dar su opinión con respecto a los penaltis señalados que cambiaron el rumbo del partido. Koeman apuntó, el primero no lo es, pero si pitan penalti a Cristiano el de Messi también lo es. Sin embargo, las decisiones del colegiado no han sido la razón por la que el Barça perdió los 3 puntos. La derrota ha sido nuestra culpa, hemos salido muy mal en la primera media hora. El entrenador es consciente de lo apretado del calendario a consecuencia de la pandemia del coronavirus y reconoció que tiene que cuidar al máximo a sus jugadores, sobre todo en la defensa, donde no tiene tantas variables. Por esa razón sustituyó en la segunda parte al Engleti Araujo, comentó. Por esa razón sustituyó en la segunda parte al Engleti Araujo, comentó. He querido protegerlos por las tarjetas y porque el calendario es muy apretado. Los jugadores sin lugar a dudas quedarán tocados después de la derrota en el Camp Nou y será complicado que se repongan rápidamente de esta situación de cara al próximo encuentro. Este domingo ante Levante comentó. Estoy preocupado porque he visto que el equipo ha salido sin confianza ni agresividad. Reconoció Koeman quien ha dado su perspectiva con respecto al momento que vive el vestuario y comentó. Eso puede ser tener miedo por la situación que llevamos. Llevábamos una buena trayectoria. Hay suficiente calidad y hay que demostrar personalidad. Ellos la han demostrado más que nosotros. Por último, el holandés fue cuestionado por las próximas incorporaciones del Barça. Pero ha señalado que en este momento no hay que hablar de fichajes. Trabajamos con los jugadores que tenemos. Podemos mejorar porque hay suficiente calidad. Reconociendo que hay algunas posiciones en las que el equipo está limitado. Pero es positivo que haya vuelto Samuel Umtiti, por ejemplo. Porque tienen otro central natural disponible. Para cerrar, ha dicho, hemos hecho cambios. Hemos metido a gente joven que debe mejorar y madurar. Por tanto, chicos, no está para nada contento Ronald Koeman con sus jugadores. Vamos ahora a hablar, chicos, de Leo Messi. Y es que lo intenta todo, pero no le están saliendo las cosas. Y es que terminó el Barça Juve con 0-3 para los Bianconeri. Las estadísticas mostraban lo siguiente. Leo Messi ha tirado 11 veces. De esas 11, 7 encontraron portería. Uno de ellos se marchó fuera y tres fueron bloqueados. A Messi, a pesar de intentarlo, no le salen las cosas y no marcó. Pero Fútbol de B ha detectado que en las últimas seis temporadas en Champions League, el rosarino disparó más que nunca en un encuentro. Nunca antes, desde el curso 15-16, lanzó 11 veces. Tampoco siete de ellas habían ido a la portería contraria. Leo llega a nuevos topes. El crack del Barça le puso un empeño bestial frente a la Juventus. Otro tema está en la calidad del disparo y lo forzado que estuviera a la hora de ejecutarlo. Gigi Buffon acabó el duelo con siete paradas. Pero eso no significa que Leo estuviera siempre cerca del gol. Una ocasión abortada por parada en dos tiempos tras conexión con Jordi Alba y otro disparo en caída que el Barça reclamó como penalti. Las oportunidades más claras del capitán azulgrana. Que Messi acabe con más disparos que nunca y no marque también tiene que ver con el funcionamiento colectivo. A men del particular, el Barça no juega con fluidez en ataque y eso obliga a Leo Messi a intentar resolver en situaciones nada cómodas. Muchas de ellas desde la frontal o en posiciones lejanas. En este sentido el astro echa de menos a Luis Suárez, su mayor asistente. El socio que mejor le conocía y quien más trabajos sucios y aclarados hacía para el argentino. Es más frecuente de lo habitual ver a la estrella del conjunto catalán procurar buscarse la vida entre adversarios o frente a un bosque de piernas. Un dato, el Barça acabó el choque ante la Juventus con 19 lanzamientos. Siete de ellos fueron a puerta. Todos estos disparos contra el arco rival los firmó Leo Messi. Nadie que no fuera él se topó con bufón. En lo que va de temporada el delantero azulgrana promedia 5.93 disparos por 90 minutos y 2.89 a puerta también por 90. Por tanto chicos, lo intenta, lo intenta, pero no tiene la suerte de cara Leo Messi. Vamos ahora chicos a hablar del enfado de Griezmann también al finalizar el encuentro. Y es que comentó en palabras textuales, la culpa es únicamente nuestra porque somos los que jugamos. Tenemos que cambiar esto y para ello hay que querer trabajar, querer jugar, querer de todo e ir hacia adelante. La imagen de hoy ha sido muy fea tanto para nosotros como para los aficionados. Tenemos talento y nivel para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado. Pero para ello tenemos que trabajar y correr. No nos vale estar parados como en la primera parte. Sentenció de forma rotunda al delantero galo del FC Barcelona. Griezmann no dudó en criticar la imagen del equipo. Pero la suya propia no está siendo mucho mejor en este arranque de curso. Donde suma 5 goles y 2 asistencias en 14 partidos disputados hasta la fecha. Siendo más noticia por las palabras de su entorno contra Messi que por su rendimiento sobre el terreno de juego. Lo que a la vez está perjudicando seriamente el rendimiento de un Barcelona que pagó 120 millones de euros hace un año. Y que de momento no ha sacado rentabilidad alguna al fichaje del ex del Atlético de Madrid. Y por tanto chicos Griezmann que estalla por el rendimiento del equipo en general. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Que os parecen estas palabras de Griezmann. Pensáis que tiene razón el francés en esa autocrítica que hace a nivel de equipo. Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. Hasta la próxima.